Yo no tengo nada en contra de los hombres porque son más ricos ¿Sabes lo que pasó, Maricé? ¿Qué pasó? Que me traicionaron Vamos a decirle eso, Maricé A mí no me enamores, ni me traigas dores Yo solo quiero que me adore por lo que soy A mí no me enamores, ni me traigas dores Yo solo quiero que me adore por lo que soy En primer lugar, no pretendas más Llamarme, hablarme, buscarme, eso, eso está de más Si te tomas el tiempo y me conoces en profundidad Vas a saber que este pechito rico no lo puedes deslumbrar ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque solo ves este cuerpo escultural, eres solo un superficial ¿Entiendes? Si podrías mirar más allá, comprenderías que este amor vale mucho más ¿Entiendes? Vale mucho más A mí no me enamores, ni me traigas dores Yo solo quiero que me adore por lo que soy A mí no me enamores, ni me traigas dores Yo solo quiero que me adore por lo que soy No soporto la mentira ni de la cara y a los mujerigos falsos Les doy vuelta y media No, no creas que no me quiero volver a enamorar No, solo busco a alguien especial, alguien de verdad Alguien que me haga el amor como nadie más Que no le importe mi pose, mi ropa, ni roce con mi pensar Que solo busque mi corazón, goce y deje atrás Todo el dolor que otro me pudo causar A mí no me enamores, ni me traigas dores Yo solo quiero que me adore por lo que soy A mí no me enamores, ni me traigas dores Yo solo quiero que me adore por lo que soy A mí no me enamores, ni me traigas dores Todo el dolor ya no paga, ya no paga Ya no paga Sonido bruto, yo estoy en la guitarra Amiro, Amiro, Amiro Amiro, 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 Amiro Amiro, 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 Amiro